¿Qué es la victoria de la universidad? Tenerlo muy bien claro y pues básicamente tener como que pues las ansias de jugar, las ansias de querer hacer las cosas, el hecho de simplemente divertirnos dentro de la cancha que es donde más nos gusta estar. En lo personal yo luego para sacar mi forma de estrés es como en vez de que yo grite yo chiflo y pues sale ahí todo. Se dan cuenta cuando empezamos a hacerlo todas las gradas empiezan a aplaudir y eso nos motiva más a nosotros. ¡Gracias!